¿Qué es la canción de Violeta? ¿Qué es la canción de Violeta? ¿Qué es la canción de Violeta? A los tres días canta con letra de coral Me dice que su viaje se alarga más y más Se va de Antofagasta sin dar una señal Y cuenta una aventura que pasa de letrear ¡Ay, ay, ay, de mí! Al medio de un gentío que tuvo que afrontar Un transbordo por culpa del último huracán En un puente quebrado cerca de Vallenar Con una cruz al hombro Rum, rum, de Dios cruzan Rum, rum siguió su viaje y llegó el tamarugal Sentado en una piedra se puso a divagar Que siento que lo otro, que nunca, que además Que la vida es mentira, que la vida es verdad Ay, 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 de mí La cosa es que una alborga se puso a trajinar Saco, papel y tinta, un recuerdo quizás Sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad Sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad Vacía como el hueco del mundo terrenal Run-Run mandó su carta por mandarla nomás Run-Run se fue pa'l norte y yo me quedé en el sur Al medio hay un abismo sin música ni luz Ay, 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 de mí El calendario aloja por las ruedas del sueño Los números del año sobre el filo del fin Más vuelta dan los fierros, más nubes en el mes Más largos son los rieles, más años serán después Run-Run se fue pa'l norte y le vamos a hacer Así es la vida entonces, espinas de Israel Amor crucificado, corona del desdén Los martes del martillo, el vinagre y la hiel Ay, 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 de mí ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo!